Estimados vecinos, queridas vecinas, muy buenos días. Nos encontramos acá en la Dirección Regional de Belial, conjuntamente también con la Secretaría de Videobras Públicas. Me acompaña, José Luis Parra, Secretaría de Videobras Públicas y nuestro director regional, don Luis Miguel Quesada. Hay sentimientos encontrados. Quiero contarles que estoy muy preocupado por lo que pasa en mi comuna. Y hoy día viene cierto que estamos con una situación del puente, en lo cual desde hace mucho tiempo nosotros solicitamos la Dirección Regional de Belial para que el puente no se desarmara. Y hace un mes fue el último documento que se ingresó, lo pueden pedir, por Rey de Lobby, conjuntamente con el alcalde don Carlos Echanía y por supuesto, que le salga. solicitando, cierto, la no demolición del puente delito. En lo cual, aunque a mí se me informó técnicamente que no era posible, la verdad que yo he luchado hasta el final, que he hecho toda la gestión, así como don Carlos Echanía, para la mantención de este punto. Y le hemos planteado a la Dirección Regional, y al Ministerio de Euras Públicas, cierto, de que en el fondo, este puente, en un tiempo prudente, poderlo realizar como un paseo, un bolivar, es decir, la verdad que hemos tenido varias reacciones, tenemos varios proyectos, pero quiero decirles, pero quiero decirles que siempre he estado atento y trabajando en primer momento, cuando se empezó a construir esta macro ahora maravillosa. Pero también, yo entiendo lo semántico, entiendo los recuerdos, pero hay que hacerlo todo con mucha responsabilidad. Y por eso hoy día yo también me atrevo a entregar mi parte como municipio, que es la conservación, porque esto, repito, hay que tener una tremenda responsabilidad, porque es una infraestructura que hoy día nos entrega la seguridad que debemos tener. Pero sin embargo, igual, soy parte de esto, que desde el primer momento he sido parte para no desarmar el puente, pero también tengo que obedecer a lo que dedica la autoridad técnica y jurídica con respecto a lo que hoy día tenemos como el puente. Pero yo jamás voy a ir a que lo diga. Desde muy temprano estamos acá. Desde las ocho de la mañana, hemos estado reunidos, hemos estado conversando, viendo lo mejor para esta solución, porque también está el problema, pero también tiene que estar la solución. Creo que aquí yo los invito a la comunidad a ser responsables, los invito a tener, ¿cierto?, la tranquilidad, porque cuando uno, y lo digo, irá con una responsabilidad también, se ve enfrentado a un tema político, porque cuando vea alzar voces de actores políticos no corresponden. Yo voy a estar con la comunidad, con la persona natural, con el hombre de vinto, con la mujer de vinto, que hoy día es parte integral de nuestra copa. Así que aquí, yo solamente les quiero contar de que se ha hecho todo, todo, para el cierto mantener este puente, pero también con la responsabilidad clara con respecto a lo técnico y a la concentración con toda, con toda la seguridad que corresponde tener una infraestructura de la policía. Así que yo muy contento con esto. Javier, por favor. Alcalde, bueno, muy buenos días. Como señalaba, el alcalde, nos encontramos desde las 8 de la mañana en reunión de trabajo con parte de su equipo, igualmente con la dirección regional de realidad. El alcalde ha reiterado su solicitud con mucho envero. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas siempre vamos a estar llanos de resolver o buscar vías de solución ante las solicitudes de los municipios e igualmente de los vecinos. Como Ministerio de Obras Públicas y Seremi, Dirección Regional de Realidad, nos comprometemos a realizar tanto técnicas administrativas y legalmente para ver una solución de mantención del puente en este código hueco. De modo que por ahora hemos sostenido y hemos llegado a regar un acuerdo de que se suspende la demolición del puente. El Ministerio de Obras Públicas pondrá señal ética de no tránsito toda vez que el puente tiene que seguir siendo revisado desde su punto de vista de seguridad. Pero por ahora se suspende la demolición del puente. Iremos revisando toda y cada una de las medidas para ver si es posible que el puente no se derronde y que a cargo de la conservación por parte de los municipios que el alcalde ya se ha comprometido y tiene un acuerdo de consejo. Así que esperemos llegar directamente a un acuerdo pero por ahora se suspende la demolición. Efectivamente, tal como plantea nuestro Seremi y también el alcalde desde la Dirección de Realidad se está evaluando técnicamente la posibilidad de mantener el puente Pinto y de esa manera evitar su desarme. Queremos ser muy responsables porque así nos lo ha pedido nuestro Seremi y también el alcalde las decisiones que se tomarán tienen que también considerar todos los aspectos técnicos y de seguridad y al que requiere mantener este tipo de infraestructura disponible y en ese sentido agradecemos la voluntad del Consejo Municipal de Pinto y del Huelvo de poder comprometer recursos y gestión para una posible conservación al momento de que la visión de este bien público sea traspasada a ellos así que existe el compromiso de parte de la autoridad de poder tomar en cuenta el parecer de los pinteños quienes sienten un arraigo con esta infraestructura y de esa manera poder también trabajar en conjunto con el alcalde y la comunidad agradecemos este espacio agradecemos la voluntad del alcalde también de apoyar de la defunción